Querida Jaberot, querido Jaberín, recordarán que tuvimos en Europa varios incidentes terroristas del Islam radical. Una fue el secuestro de todos los compradores del Hiper Kosher en París. En ese ataque murieron cuatro de los nuestros y quedó cerrado lógicamente el almacén. Un almacén de venta de comidas, Kosher, y fue inaugurado ahora un poco tiempo antes de Pesach. La reinauguración fue un día muy especial para demostrar que no nos vamos a dejar amedrentar del terrorismo. Vino el ministro del Interior de Francia, refaccionaron todo el negocio, hay baldocines, paredes, todo nuevo. Y le pusieron mucha fuerza, lógicamente que apenas el día después de la inauguración, la venta, realmente se subieron enormemente, la gente se solidariza. Parece que el francés es muy solidario, no solamente los judíos, sino también los no judíos, aquellos que repudian estos actos de terrorismo. Lo que hay que hacer notar es que de los empleados que trabajaban en ese negocio Kosher, ninguno volvió a trabajar. El trauma es demasiado fuerte. Entonces tuvieron que emplear a toda gente nueva, renovar el personal, pero es una demostración que la vida sigue y que no vamos a dejar achicopalarnos por el terrorismo. Por otro lado, hubo otro ataque de terroristas, si se recuerdan, en Dinamarca. En Copenhagen, en una celebración de un bat mitzvá, entró un terrorista y mató al muchacho de Vitajón, que estaba en la portería, y hubo un tiroteo en la sinagoga. Resulta que la niña, la gente quedó muy, muy traumatizada, que en su bat mitzvá haya fallecido alguien, y estaba diciendo, si yo no hubiera hecho bat mitzvá, no le hubiera pasado nada al muchacho de Vitajón. Entonces, un grupo de empresas israelíes, por un lado los hoteles Dan, por otro lado un grupo de empresarios privados, le compraron etiquetes de vacaciones por una semana en Israel, desde Dinamarca. Y para que estuvieran en Israel junto con sus padres, y por, de alguna manera, recomponer su estructura psicológica. Y ahí se aplicó una técnica en la Biblita Israel, que parece que es muy efectiva, y es hacer nadar a la niña entre delfines en Eilat. Que la nadada entre delfines bien manejada, es una terapia excelente para traumas psicológicos con motivo de violencia. Y de esa manera, rehacer un poco lo que esta niña sufrió. Pero tenemos muchos incidentes en Europa, no para la cosa. Shabbat shalom, ume boraj.